Dice Gabri, no pose Movistar y Laian Vodafone Bueno pues, ronda de cuchillos del equipo azul De lo que ha cambiado Ya no son los chicos de KPI, ahora son los chicos de Movistar Y mientras está la ronda de Mullos, voy a aprovechar y voy a mandar el tweet Para que luego no me echéis en cara esas cosas Mucho respeto en estos cuchillos, en infierno los cuchillos Cambian un partido entero, claro Uff, pues por detrás DonQ, que acaba con Sobi Aún así Odense que ha ganado ese duelo a cuchillos Y escogerán seguramente el lado CT La verdad que ver inferno es acordarme irremediablemente De Hobbit y de Dosia Pero irremediablemente Uno de los mejores magos para ver Counter Strike en mi opinión Pues mira, dice Kaiser que no juega a Dragu, es verdad, está jugando Spanish Fury Correcto Gracias a Epsilon por el follow Bueno pues empezamos ya, a ver Vemos por parte de Muppoth con una tech piña La piña que ya está volando y va a dejar a Sobi a 34 de vida Aún así asoma a Sobi para llevarse al primero Mason que entraba, acaba con la vida de Black Vaya tiritos Vaya Souli, vaya tiritos en medio Spanish Fury intentando solucionar el papel Recoge nada Vaya torta para Roda que lo ha convertido en un oro para uno Spanish Fury Solventando la situación La bomba perdida la tiene Souli que ha pegado unos tortados finos Que lástima porque lo de Spanish Fury ha sido impresionante en medio Le ha hecho el que te acuchillo que no para cambiar de arma y le ha salido perfecto la verdad Bueno primera ronda para Odense y Spore el combinado de bandera italiana Aunque son todos los jugadores daneses Y pues eso, primerita para los daneses ¿Qué ha de jugando Spanish Fury? No lo sé Miguel La verdad Ojo que Spanish Fury pide una Gracias a Manu por el follow Si, ha pillado Galil Y de hecho va sin chaleco Si, si, se lo ha jugado a tope Muppoth también va sin chaleco Si, bueno, tiene una Diguel es un poquito más entendible Pero ya está 30 de vida Bueno, pues se ubicó la primera lo suyo Al final ha sido Muppoth quien ha sacado la Diguel a pasear Y ha acabado con la vida del jugador Que tantos problemas nos ha dado en esa primera ronda Soma Black Con la MP9 haciendo caja Tiene bien cogido el ángulo Va a ser complicado Sin flash ni nada El 3 para 5 Mason que avanza con esa Galil de Spanish Fury Pero él tiene chaleco y casco Muy bien jugado por Mason Que baiteo Llega Roeja La follo con su MP Da la espalda a Mason Que pena A ver a DonQ Perdón, quien cae ya Va a recoger a Les Esa Galil que está rotando de manos Dos jugadores a 10 y 12 de vida O sea Bomba plantada Bomba plantada Mason en la otra punta del mapa Que ya llega al rescate con su Diguel Y ganando bastante tiempo Gracias Fernando por el follow Hay un defuse Lo tiene de timbro Son 3 UMPs Pero es lo que tú decías Están muy tocados Mason que ha recogido también UMP del suelo Cuidito que esta ronda se puede sacar A Les ya con el primero Con esa Galil Roy cerrando Mason Uno para uno Ahora sí Mason Que tiene que solventar esto Y una Galil Y me hizo pegar el tiro Y le da en la cabeza Roy la primera para Movistar Solucionando Uno a uno en el marcador Y metiendo a Odense Y es por O al menos a dos jugadores de ellos En una doble eco Muy bien Movistar Muy buena eco Sí señor Esa Galil ha hecho su trabajo Y las Diego también Y ahora tenemos a Don Kuk Que va con la máquina de hacer dinero Y tres AKs Y una UMP La UMP también es máquina de hacer dinero No menosprecies mi querida UMP Sí, pero la máquina de hacer dinero Es porque esa arma la utilizas en esta ronda Y luego la tiras Tres jugadores en B Que han tirado granadas Y de hecho Subli Ha sido quien ha acabado con Alex El niño de Lame Que ya ha caído Cuece en mayonesa Va a asomar Va a pillar la espalda Mason Mason Que pierden AK-47 El equipo español Ojo que estáis en tres para cuatro Pues partido Nos ha tocado partido loco Son dos AKs 47 Las que tiene Movistar Riders Y Mopoz que va a acabar con Cuece Va a quedar a solo tres de vida Ahora sí Vamos a poner a Clutch Camp Nos vamos con Don Kuk AK-47 El uno contra tres A veros sin chaleco Se le han puesto en fila El spray de Don Kuk Que no puede acabar con ninguno Segunda para Odense Esto está siendo muy loco Pues sí Les han cogido de uno en uno Y De uno en uno ha muerto Dice Tony Cómo ha mejorado la calidad de ese micro Hombre Faltaría más con lo que ha costado Inversiones Inversiones Y la calidad del streaming También que era Es unos 720 a 60 FPS Bueno Eso fueron luchas con el OBS Maldito OBS La piña de Roeg Uff Espera que Vuelvo a activar el autodirector Que me había quedado en la cámara Del Clutchman Pues tres jugadores Que están avanzando hacia medio Uno de los cinco Están avanzando hacia medio Un poco de spray por el humo Un poco de spray por el humo Un poco de la sorpresa Bien Pues DonQ con esa Tiene que asomar con la USP Es que ya se ha hecho la doble Roeg con la triple Pero DonQ ha recogido El K47 Y está en lo suyo A las cabezas Uno contra tres Del jugador español Complicadísimo Tienen bomba Cerrando Black por detrás Vamos a poner la cámara De DonQ Gracias a Ivy Sama Por el follow Creo que ha sido Último Muy buena mocha De DonQ A Mopo Le ha dado perfecto Creo que ha sido El guantable Mopo De DonQ Para biblioteca Creo que ha sido DonQ No estoy seguro Aquí ya DonQ Que daba la espalda Black Que con esa SMG Cierra la ronda Pone la tercera Para Odense Y ahora si nos vamos En una ronda Un poquito más normal Una eco Full eco De Movistar Riders Los dos folles Tienen bandera italiana Porque el equipo Es italiano Aunque los jugadores Si Odense es italiano Pero ellos son daneses Todos De hecho hay otro equipo Más de Odense Si no recuerdo mal Es probable Pues ahora me pillas Bueno creo que hay dos equipos Pero tampoco estoy seguro Sabes que pasa Que Odense Si no recuerdo mal Tiene un equipo de fútbol También El Udinese No es Udinese No hombre no O si Vamos Que no lo se Vale Es que Odense No me suena a Udinese Si Pero bueno Tres jugadores En la zona de B Aguantando banana Solo dos Protegiendo A Están jugando Uf Pues Sobli Sobli con la doble Están jugando Bastante fuertes La gente de Odense En B Siempre con tres jugadores Siempre con esas piñas Vamos a ver si en algún momento La gente de Movistar Riders Lo lee Y consiguen buscar Un poquito más La presión en A Y listo el que hubo Es como le han pillado A un culo Bueno pues ya solo nos queda Alex con la bomba De casa de A Aguantando un poco Pero va a ser difícil Siquiera el plante Bueno aunque Están como Puseando mucho Están limpio Bueno tienen La zona perfectamente limpia Si te fijas en el minimapa Como lo tienen todo Totalmente controlado No se les escapa Decir Por aquí no pasa El niño de Lame Que no va a salir Pero Alex que lo va a intentar Lo cogerá o no lo cogerá El primero va a ser Qued Va a saltar Le va a pillar la espalda Va a intentar llevarse una baja Que lástima Porque lo ha dejado A dos de vida Qued que se quedaba a dos Soden se que mete la cuarta Gracias Ding por el follow Y nos vamos ya A ronda de armas Y lo del niño de Lame Para quien no lo sepa Es a raíz de una ronda Que se hizo en Nuke Que jamás olvidaré Con la Scout Que se hizo cuatro cabezas De una forma Espectacular No voy a olvidar Nuke Esa jugada de Alex Con la Scout en Nuke Bueno pues Primera ronda con armas ya Tenemos tres jugadores Por secundaria Cuatro jugadores secundaria La bomba que se Mete por razas Otro DonQ aguantando B Y parece que han cogido Miedo a banana Porque ahora ya la aguantan Desde fuera Aunque tal vez Este era el plan Para esta ronda Claro Digo que tienen miedo Por las rondas anteriores Pero vamos También puede ser parte De la estrategia Simplemente pusear A Y aguantar que no pusean B Tenemos que se posicionan Zona de medio Parece que están Están a lanzar flashes humos Los jugadores Los jugadores de Odense Muy bien posicionados Aunque han vendido larga Un poco curioso En B van a dejar a un jugador También bastante típico Cuando empieza a haber mucho ruido En A Dejar a solo un hombre Y pues puede haber funcionado Claro jugador Cuidado que la tontería De meter presión En medio ha funcionado Porque solo han dejado A Sobi en punto de B Que también es un tío peligroso Alex que hace la baja importante Para que aguanten Esos tres tíos en A Y tienen que entrar ya Porque tienen Esos tres en A Solo hay uno en B Vamos para adentro De hecho hay uno en pit Que va a ser el que más tarde En llegar Así que si no recoge Información rápido Odense Se van a empezar a colar Ya es Black El que está cogiendo información Diciendo Eh 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 Que aquí no hay nadie Que aquí no hay nadie Que nos han trameado Ya están rotando Para B Cuidado que se ha obligado Toda la vuelta Se puede colar Es Donkyo El que hace el refrag de Alex Cuatro para tres Donkyo ya mirando por detrás El más listo de la clase Saben que pueden venir Información Donkyo A lo suyo A la cabecita de Black Tres para dos Al Ritek Hay dos de Fuses En el equipo danés Por mucho que veáis Bandera italiana Edirium Band Edirium Banana Prácticamente Construction Esto ya casi está Esta ronda Ya casi está Vamos a ver A no ser que este pool salga bien Pues que te tiras a poflar Muy listo Mopoz ahí aguantando Desde triple Y ahora solo queda timbro Habiendo ángulo Con el AWP Acaba con la primera Mopoz Que asoma muy rápido Muy bien defendido El punto de por parte De Movistar Riders Mopoz que va a recoger Ese AWP La segunda para el equipo español Cuatro a dos en el marcador Me informa Nexon De que Odense Es la tercera ciudad Más grande de Dinamarca Después de Copenhague Y Aarhus Ah pues y pronto La bandera italiana Bueno claro Es la formación Pues vaya lío Gracias por la información Tengo ganas de saber Si G-Bots juega o no No, yo también Soy muy fan de G-Bots Bueno pues Rose que lanza La típica piña medio La que ya está Puseando con el AWP Sobly que lleva a CZ Sobly que está esperando A que su compañero Pierda la AWP Y Mopoz Que está aguantando Mopoz se ha encontrado Ya el primero Era lo que me parece Vaya tirito de timbro Que ha fallado Mopoz conseguía la baja En el jugador danés Acaba con una de las dos AWP Con las que está jugando El jugador de banana Que está como medio puseando Estos en punto Uno en banana Mopoz que se tiraba Sin paracaídas Desde el balcón Ahora sí Tiene la información Para que puse en Donkyo Que hace la cabeza En Roek La CZ de Sobly Que le están disparando Hola Que bonito Da igual Sobly saca la CZ Y acaba con la vida de Donkyo Les con la AWP Muy rápido Para acabar con su vida Y Black en el 1 contra 2 Tiene Fight 7 Tiene Defuse Tiene Molo Para sacar a alguien De algún sitio Si fuera necesario Pero de momento Ya le han tirado Una Flash Y un Molo Black va a tener Que esperar un poquito Esa Flash Que ha sido maravillosa Para que uno de los jugadores De Movistar Se metiera en Pit Y Black avanza Con la 5-7 Se ha llevado ya casco Se ha quedado a 19 Saca la AWP Perdón 18 Intenta el primer tiro Molo para sacar Al jugador de Pit A parte Mason Con el AK No tenía absolutamente Nada que hacer Black La tercera de Movistar Riders 4-3 en el marcador Muy bien 4-3 esta ronda Les llevan a Echo Y genial Esa atravesada En la esquinita De decir Venga sal de ahí Porque esa esquina Yo ya me la he contado Es que en este mayor Además ha dado Muchísimos problemas A todos los equipos Muchos que la de cabeza Esa posición en la esquina La cantidad de rondas Que se han sacado Desde allí Y esta atravesada Que ha venido perfecta Vamos Le ha hecho salir Como un resorte Bueno pues empieza Alex Llevándose el primero Con la AWP Supongo que ha sido Alex El que ha aceptado En la AWP El Nostar Dragunov Preguntan Si ganeto Sigue en Divo Si ganeto Sigue en Divo Tiene contrato En Divo Dijo Y aunque iban a presentar Algo en breve Si A ver Vamos a aprovechar Esta Echo Para hacer un pequeño resumen Canarito puso algo así Como fue Después de esa SL De esas finales Que tenía mono De jugar en LAN Y Adri G6 Que es el manager De Divo Para que no lo sepa Uy madre mía Y ahora también De Optic Si no recuerdo mal Y ahora es Algo de manager Del equipo De Hunter Si Si lo equivoco O tal Que me lo digan Eso es Y entonces lo que Contestó a Canarito En ese tweet Fue algo así como En un mes Y ya hace más de un mes De eso Pues yo creo que si Bueno Pues que Simplemente nos quedamos Con que en breve Este tenemos Noticias Ya Vamos a por la Novena ronda Odense ya está comprando Oye No me acostumbro Al automob este Porque pone Permitir o denegar Y claro Se supone que es Denegar al Al bot No a Ah no vale Si sale Ok ok Bueno pues ahora Si que han venido Pues Rusaito B Que les va a direbo El fuego Spanish Fury El primero El coache Abriendo mapa De momento le tiene Esa flash Se va a tener que echar Hacia atrás Spanish Fury Black ya abriendo ángulo Con la M4 Rotaciones también Corriendo para ver Solo se han quedado Dos en punto de A Y uno de ellos Es Roex Que está metido en arco Así que en cualquier momento Va a venir Este Rus para ver Que puede ser muy complicado Son muchos jugadores Pero no podía abrir Todo mapa en black ¿Se ha quedado ahí Atrapado? Si ¿Qué ha pasado? Timbra a través del humo Que al final ha sido Mason quien ha ganado Ese duelo Esa va Ese bus ya está Demasiado visto Me parece Si Antes sorprendía Pero era siempre Se espera Bueno pues Quez y Roex El Rus que al final Ha salido bien Aunque había Muchísimos jugadores Mason que se la va a jugar Con esa flash Cuidito que ya han hecho Dos bajas Pero Mason va a pillar En bragas a Roex Totalmente flasheado Solo queda Quez Tiene un M4 No tiene defuse Y tiene un humo Para tapar al jugador De banana Que es Alex Se ha complicado la ronda Pero ya Puedes A dar que se empaye Por el follow Pues que yo creo Que se va a quedar Intentar hacer algún exit Efectivamente No le van a salir Mason revisando un poquito La zona DCT El timing que les ha fallado A los dos Rondita para Movistar Que meten la quinta Se ponen por delante En el marcador Y si no me equivoco Por primera vez En todo el partido Efectivamente 4-5 Pues esta vez No han salido agresivos Los jugadores de Odense En la zona de banana Y les ha salido Claro Se han confiado Tirando un simple fuego Para parar su avance Pero con un mínimo daño Han conseguido avanzar Luego Con un par de flashes Ya habían llegado Dos apoyos Pero en si no han estado Muy a la altura Y el segundo jugador Que se ha llevado Por delante de Mopoz Me ha parecido Que se queda enganchado En la zona de ataúdes No sé si ha habido un bug Allí Se ha quedado volando No, no Se ha quedado volando Ahora te confirmo yo Ay, pues, agresivo Va a pillar a Mason Asomaba desde el balcón También va a pillar a Alex Ay, 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 ay La rondita de Movistar Que ya solo quedan Tres jugadores Uy, se ha caído uno Y se queda Se ha caído Mason Pues Encima es una Echo, eh Vaya Echo Mira, Echo solo Pues, pues, tenía SM4 Salvada de la ronda anterior O es que Ha comprado chaleco Para esa 5-7 Y el 2 para 5 Vamos a ver si Deciden salvar un poquito De tiempo Hasta que entre Ya, ya está, ya está Ah, ya ha entrado Mira, vale Pues la mala suerte Ha querido que se cayera En el peor momento De la peor ronda Porque parece que a esta Echo Se les complica Y mucho También son dos jugadores Contra 5 Y ahora es uno Contra 5 Ya es solo uno Solo queda Donkey Tiene K47 Donkey con el primero Va a tirar a molo Para sacar al jugador De pit Pero aparece Pues desde punto Para acabar con su vida 5-5 en el marcador Vaya partidito Pero bueno 5-5 y La 2-T Que no estamos tan mal Y ojo porque Alex Se saca la WP Pero tiene dos compañeros Que tienen 2.000 3.200 Bueno, Mason También puede tirar Con los 9.000 Que tiene Dice Capitán En game ¿Cómo se mete algún equipo Como en la SL? Pues en game En la primera temporada Simplemente abrieron una página En la que había que apuntarse Y punto No sé si ahora van a hacer Algún tipo de Qualifier O cómo va a funcionar La verdad Nuevamente agresiva De los jugadores de Odessa 3 en banana Lanzan todas las piñas Que tienen Mopo Se queda 10 de vida Hombre, Alcoli ¿Qué tal? Se han quedado aguantando En la parte central Se han picado desde el medio Ya que solo están 2 en A Así que no quieren arriesgar A ningún jugador 2 jugadores Que se aproximan Por la casa de A Los 3 por el centro Los de banana Que ya están puseando Muy agresivos 2 2 jugadores Mientras el tercero Rota hacia la zona de larga Pues que ha encontrado Mopo Estaba muy tocado Mopo Estaba 10 de vida Pero le están haciendo Una envolvente Porque saben que no están por B Saben que tienen que estar En la zona de A Debido a la información Que están obtiendo Por la banana El WP se ha podido Hacer la doble Acaba con Mason Se queda 13 de vida Y serpiente Se puede venir serpiente Hay esa flash Spanish Fury Que huye rápido Se vea la serpiente Lo que decíamos Vamos a ver si se lleva En este primer jugador Porque sería clave Para conseguir esta ronda Vamos a acabar con Soul Intentando defender en CT Que es muy complicado Black aguantando Que no vengan también Por banana Donde no hay absolutamente nadie El autodirector a veces Que hace lo que le da la gana Y los jugadores Que serían un poco empantanados En la zona de CT Están controlando El push por ambos lados La bomba en el medio DonQ con la bomba a la espalda 35 segundos Como dice Kachi Intentando entrar por biblioteca Spanish Fury Que parece que va a aguantar La zona de CT Y la bomba a atacar Que tiene toda la pinta De que va a ser Ah pues juez que ha encontrado El primero Busca la cabeza La encuentra Alex que cae Timbro con DonQ Solo queda Spanish Fury En el uno contra cuatro Spanish Fury con el primero Asoma Timbro Rondita parodense Que meten la sexta Se vuelven a poner por delante Los daneses Y movistar a pipa Esta si que seco La anterior ha sido Forzada Alguno ha comprado Bastante justo Incluso la han dropeado Pero esta si que Bueno parece que van Alex se queda Con 150 solamente Los demás jugadores 1700 Bueno pues parece que Fuerzan y que van a por todas No quieren No quieren regalar Ni media ronda Quieren disputar Todas y cada una de ellas Vamos con cuatro Techs Y una Deagle Para DonQ Bueno se me acaba de subir La gata en medio Me hacía poco calor Se me ha puesto en las piernas Un día os la presento Cuando tenga la camos La presento La Deagle para Mofford Como que DonQ era el que tenía Buen respawn Para intentar algún tiro Pero finalmente La ha hecho un poco Necesa a Felipe Por el follow Y se Está preparando ya La típica flash Para entrar A B Y de este Del tiro Ahora si Flash Totalmente flasheado Qued Pero apoyaba a Rueg Desde punto Ya han caído Spanish Fury Y DonQ Qued abriendo ángulo Con la M4 Vuelve a mirar balcón Donde sale Mopo Te están saliendo Uno a uno Los jugadores de Movistar Queda Mason Con esa Tech 9 Que ya cae manos De la WP Del equipo danés La séptima Para Odense Y a ver KPI Porque no tiene dinero Solamente DonQ Que tiene esos Cuatro mil Y Mason Que aparece con cero kills Pero imagino que sea Porque ha salido Y ha vuelto a entrar De hecho tiene Veintinueve puntos Así que Echaz que los muertos Eso es Bueno pues Siete cinco Son los cálculos De SEA También el cambio De bando También se resetean Cosas muy extrañas Cuatro digles Una block Para Spanish Fury Nuevamente agresivos En banana Tres cuadros Banana Gracias a Francisco Por el follow Pues sovi agresivo Acaba con la vida De Mopo En el otro lado Qued Con esa M4 Silenciada Que acababa con Mason Qued también Saca la Tech 9 Para acabar con Alex Y solo queda DonQ con la Deagle DonQ con la Deagle Que no es mojo de pavo DonQ que caes Atravesando el humo El jugador danes De Odensei Es por Para meter la octava ronda Y volvemos a ver Armas en el lado español El equipo terrorista El equipo que ataca Movistar Raiders Pues así que Full de Full compra Vamos a ver Si conseguimos el 8-6 No vemos AWP tampoco Ya no es tan en CT Como antiguamente Pero Sigue, sigue siendo Pero un poquito sí Y un jugador en V ahora Hay Mopo Mopo que puede caer Que rápido ha sido Mopo Se ha quedado 13 de vida Pero ha acabado con Black Consiguiendo la superioridad En el mapa 4 para 5 Yo creo que ese humo Se ha bugueado con el molo Y Mopo que acaba con Ahora es Mason Que le acaba con timbro Cae la WP DonQ con la cabecita en red Solo quedan Soulie la rápida De Movistar Raiders Que ha funcionado A la perfección Y a Soulie Que le queda ahora Intentar hacer algún éxito Porque desde luego El retail es bastante complicado El spray Para intentar acabar con Mason Que está con el WP Repi Que acaba con su vida Sexta para Movistar Raiders Y última ronda Y Odense Montados en el dólar Se han ido saliendo a saludar De uno en uno Y venga Ir pasando Ir pasando Ir pasando Y está la cocina Bueno pues vamos a por el 8-7 Que vendría muy bien Para Encarar la parte CT Con mejor cara Vamos a ver Que hacen ahora en Banana Que es Lo que hasta ahora Están provocando más disputas Tres jugadores No Se quedan otra vez La venden La venden No quieren Banana No van a luchar Banana Esta ronda Solamente Black Con el pixel de WP Va a ser Ese busteadito peligroso Ahora parece que las empiezan a avanzar En esperar que les tiraran Toda la utilidad Y ahora es cuando Dos poderes empiezan a avanzar Es que Inferno Tengo que decir Los equipos CIS Saben jugar muy bien Inferno Por una sencilla razón Y es que Inferno Es un mapa de utilidades ¿Qué hace un equipo CIS Por lo general? Uy Black que acaba de nales Con ese busteadito ¿Qué hace un equipo CIS en general? Te espera Te pusea Te Te obliga a gastar utilidades Y llega un momento en Inferno Que si eres CT Y no tienes utilidades Estás muerto Y básicamente es lo que hay que hacer En este Inferno ¡Ay! Mira Mopo Que bueno Mopo que ha encontrado el pixel En Ruel Cuidado que va a sonar rápido Cuidado Mopo no se esperaba eso No esperaba que estuviera ahí Esperaba que estuviera debajo de balcón Como en rondas anteriores Un minuto Contando hacia atrás Tres para cuatro Dos en Banana Dos en A Que es donde va a acabar la bomba O eso parece Es buena decisión Por parte de Movistar Rider Se va a quedar ¿Quién es? Es Donky El que va a intentar molestar un poquito en B Para impedir esas rotaciones O alargarlas Cuarenta segundos Dos jugadores avanzando corta En silencio Uno esperando a Banana Que ya está yendo hacia atrás Dropea la bomba Yo no la quiero Cógela tú Treinta segundos Ya en treinta segundos Donky Que ya se ha ido también a punto De a El dos para tres Superioridad Cuidadito ese molo Spanish Fury tiene un humo Lo puedo apagar Así ha sido No Lo ha apagado No lo ha gastado La primera flash Que cae Timbro Todavía mirando para Balcón Juez haciendo el crossfire Desde la zona de P Solo quedan diez segundos Juez puede hacer muchísimo daño Juez ya con el primero Timbro con el segundo Hacia la doble Desde punto Y metía en la novena Seis a nueve Y nos vamos al lado CT La verdad que Seis rondas Desde un lado Ten Inferno Yo lo veo bastante bien No está mal Casi Estaría bien Aquí un resultado estándar Sería un diez Cinco Un once Cuatro Podríamos decir ¿No? Un seis nueve La verdad es que Me parece un buen resultado Para una parte Sí, incluso Pueden incluso Permitirse perder pistolas ¿Eh? ¿Perdón? Igual te pasas de optimista Bueno Vamos a ver No es un resultado Muy agresivo Eso ya podría ser un seis doce Ojo ahí Ya, además en la doce T son tres rondas Ojo ahí Que me parece Que te has pasado optimista Bueno Pues vamos a las pistolas Vamos allá Vamos a ver Movistar que si mete pistolas Puede poner el empate El nueve a nueve Si no ocurre nada tan loco Como ocurrió Pues Spanish Fury Que es el que se va a encargar De llevar el defuse Además de la bomba Bueno, la bomba La H Pregunta por Mazan ¿Ganaremos hoy algún SEA? Pues esperemos que sea este El primero Que Movistar Raiders Se estrene con una victoria En el casillero Pues que falla la piña Se va a echar hacia atrás Buena Nos ha encantado Y con mucho cuidado Y mucho respeto Vemos Spanish Fury Que está No avanza nadie Ningún CT por Banana Tampoco ningún Terro haciendo Alguna agresiva Mopodia con la primera Al timbro Y además canta bingo Porque tiene bomba Va a asomar otra vez Mopoz con la doble Buscando la triple Al final cae a manos de Roe Que se acaba esa Glock Cuidado con Adel Es que está muy tocado Había conseguido una baja Previamente 3 para 1 Ojo 2 para 2 Qued con el clutch 1 para 2 Hay defuse Spanish Fury Lo lleva en la cintura Y está esperando Que venga su compañero Para apoyarle Qued que busca la USP Un poquito más segura Que ir con Glock Por la vida Y Qued que se la va a jugar Al tiempo Vamos a ver si Donkey asoma rápido Donkey que ya lo he tenido que ver Le están lloviendo los tiros No sabiendo lo tiene Pues que se da la vuelta Consigue la baja Solo queda Spanish Fury Que no tiene chaleco Cueza 40 de vida También sin chaleco Dos tiros al cuerpo Dos tiros al cuerpo De Spanish Fury De hecho va a cubrir Una posible huida Hacia punto de Spanish Fury Y 40 segundos Es mucho tiempo A ver el jugador Que parece que Vamos a ver si el timing Acompaña Ay el timing Que no ha acompañado Por primera vez Spanish Fury Sigue puseando Intentando limpiar punto Lo va a pillar plantando Lo va a pillar escondido No está detrás Está detrás Dando la vuelta Spanish Fury que llega Ay el timing Que está pasando aquí Ahora 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 si Spanish Fury que soluciona Por fin Septipara Movistar Rider Esto me ha recordado A lo de Zeus Dando vueltas en cobblestone Con entre corte y punto de A Para conseguir una de las tres rondas Que consiguieron Pero bueno En aquel momento Tu voz emociona No te metas con Zeus Te harías a Napra 2 Por el follow Estoy diciendo que en aquel momento Tu voz emociona En que luego quedó una anécdota Porque se lo consiguieron ¿Cuántas? ¿6 rondas? Creo que ni eso Vale Yo me vine muy abajo Anímicamente Después de ese partido Pero bueno Pues primera ronda de pistolas Para Movistar Riders En esta segunda parte La agresiva por medio Alex que se tira ese humo Me hizo con la piña Alex que asoma Intenta hacer cajas Solo ha podido conseguir Una baja Bopo Tirito a tirito Con esa famas Ha dejado a cuesta 18 DonQ que puseaba DonQ que podía haber solucionado La ronda Y al final Black ha sido El que ha cortado Ese puseo Ya está rotando Para B Uno de los jugadores De Movistar Riders Es Spanish Fury Vaya Tiro de Roeg El 2 para 3 Otra ronda Como en la primera parte 2 para 3 Pregunta a B ¿Quién es Spanish Fury? Es el coach No está hoy Dragon OV Desconocemos el porqué Y me hizo una día de vida En el sitio de caja Que hemos dicho antes Que ha solucionado Míralo Como le entra en la preferencia Que ha sido muy listo ahí Y se queda Spanish Fury En un uno contra tres Una MP7 En las manos De Fuzzi Utilidades Y un jugador Que es Quez Que está bastante tocado Pero nuestros dos están full Va a ser Un retake Bastante complicado Si lo consigues Se ha encontrado al primero También el segundo Bueno pues ya ha hecho la primera baja El jugador que estaba tocado Uno para dos Vamos Spanish Fury Vamos Spanish Fury Spanish Fury Que no puede Roeg es el que acaba con la vida Del jugador español Y volvemos a la locura De la primera parte Pues 7, 10, 10, 1, 500, 2, 100, 2, 500, 1, 800 Va a ser full eco Casi con total seguridad Movistar Riders Y tenemos Una máquina de hacer dinero en black Una teca en tembro Dos sacas Y una famas Ah pues al final Han hecho Tembro haciendo Sino que han comprado Si había varios jugadores En doble eco Y de hecho Van a hacer algo bastante Estándar Tres jugadores Cubriendo la zona de medio Bueno eso no es muy estándar Y dos para B Que se ha metido en CT Para una rotación rápida Timbro lo que decíamos Haciendo economía WP Buscando ya Comprar solo Tech 9 En lo que sabe Que es una forzada Del equipo español Y de momento Banana Bastante olvidado Por ambas partes De hecho Movistar Riders Solo tiene un jugador en B Y otro que está Bastante vendido Banana En toda esta segunda parte Uy 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 Pues ahora si Lo ha encontrado Reves a Kenawupanky Por el follow Pero le ha quitado 12 Pero Pero siempre Desconcierta En esos tiros Bien pues ya Tenemos dos jugadores En la zona de B Pero todavía no No sé Creo que ni siquiera Odense sabe A donde quiere ir Están en media hablando ¿Qué hacemos tío? No sé Dilo tú No no Dilo tú Yo no lo sé Eligele para qué ¿Verdad? Venga pues al final Puse a move Venga Si va que veo Siempre funciona en banana Venga tío Oso El de la voz de viejo Sabes quién es de sobra Oso acaba de decir Que tienes voz de viejo Bueno Eso El oso ya está El tonto Uy Perdón Bueno pues entrando A bomba de B El combinado danés De bandera italiana Vaya un mito Cuando quedaban 30 segundos Ojo porque esto Les puede hacer entrar Con un poco de Y la rotación Que ya está llegando Spanish Fury con el primero Spanish Fury buscando el segundo Al final es Qued Quien acaba con su vida También con la de Dunque Aparecía por detrás Alex Alex con la CZ Haciendo doble baja Dos para dos Mopoz y Mason Mason tiene CZ No he echado el cocuidadito Con Qued Que está muy bien posicionado Spray de Qued Para acabar con la vida De los dos jugadores De Movistar Bomba plantada Para conseguir dinero Para Odense Y Sport La décimo primera Para ellos Que aún así Han conseguido una Buena ronda Sí, sí Ha sido un ace de Qued Pero Pero muy buena ronda Ha sido una pena El típico boost este Si no llegas el por eso Se quedan dos contra dos Bastante emocionante Bueno, Alex había llegado Con la CZ Jugándose la vida Puseando todo Y dos bajitas Y se ha llevado el chaval Bueno pues Vamos a ver Una full Eco Excepto Una CZ Está ahí una De Miguel Para DonQ Y un puseo De Mopoz Bueno pues Timbro con la máquina Hacer dinero Y ha hecho la primera Baja Iba a buscar la segunda Es Roeg El que acaba con DonQ Surprise Madafaka Mopoz Que asomaba Timbro Cae Timbro En el lado Danés Y que se sube para arriba Le está haciendo toda la vuelta Toda la trama Vaya tirito de Roeg En Spanish Fury Solo le hacía falta La Glock No, justamente se han ido Los dos Hacia larga Y la bomba Para ser plantada En punto De 23 jugadores Buscando a Mopo Mopo con esa CZ Que no va a poder hacer nada La decimosegunda Paro Edense Y ahora sigue Se vendrá compra Del equipo español Y ronda importantísima 7-12 Estábamos hablando Antes de que Si las pistolas Sigan a las 7-12 Pero claro Si haces pistolas Pero luego pierdes las demás Bueno, eso es lo que le pasó Antes a Odense Bueno, vamos a ver Tenemos AWP Para Timbro Pero no tenemos AWP en Movistar Raiders Típico fuego Para impedir El avance en casa Rodeja avanzando Agresiva de Movistar Raiders Han conseguido la baja Con ese molo Va a asomar Timbro Con el AWP A través del humo Acaba con Spanish Fury Vaya suerte De Timbro En ese tiro Que acababa A través del humo Con Spanish Fury Mirando Boiler Mopod Mirando el balcón Con ese pixel Cogidito Pues 3 para 4 Las cosas que se complican Para Movistar Raiders Por lo menos De momento Saben que B no es Porque está bastante Adelantado el jugador Como para saber Si están por banana o no Hola Nos están moviendo Gente aquí en el TS Ya me cagará De saber quién es Y entonces Tenemos a los 4 jugadores Que están otra vez Oye tío ¿Qué hacemos? Vamos a B No sé tío Dímelo Un poco indeciso Los jugadores daneses En este partido Al final va a ser B La bomba a atacar Se va a quedar Cuéz dando por saco en A Va a tirar esa flash En Boiler Esa gracia porque se juntan Como si no tuvieran TS Vamos a hablar aquí Todos juntos Y Leison intentando coger información Ahora sí Tiene la información Va a tirar el humo otra vez Odense Tiene que atravesar un humo Para atacar una bomba Es que además han mandado Primero el de la bomba Para que la viera el jugador de B Y era a rotar hacia A Pero los Raiders no han caído Tiene un jugador de librería Que está atento Por si tiene que rotar Pero sospechan que esa Como está siendo Pues efectivamente Lo que dice Kachi Van a entrar en A Black el primero Intentando buscar dentro Y Mopo Jugador importantísimo En este momento Ya es localizado No hay el Mopo Que asoma Consigue la primera baja Se tira a Pit Al final Cae a manos de Ques Y se queda Mason En un 1 contra 3 Complicadísimo Lo va a intentar No tiene de Fuse El pixel que lo tiene Cogido Timbro Cae a manos Del jugador de Odense 7 a 13 La ronda importante Que se va Gracias a Miguel Por siempre Por el follow Pues 7 a 13 Nuevamente Echo Y esto pinta mal Ahora mismo Para Movistar Riders A no ser que metas Esta Echo Que es la típica Que te vienen Mientras arriba Típica ronda moral Que viene muy bien Y que siempre hace falta Los jugadores Están muy atrasados Los jugadores de Odense Otra vez deben estar Hablando entre ellos Yo creo que no tienen TS esta gente De verdad Fíjate como se juntan Todos para hablar Y se quedan ahí Hablando entre ellos Pues pasivos en Odense Esperando algún pusherito Oliéndose Esa Echo De Movistar Riders Bastante bien leída Han dejado a 4 jugadores En A Se me ha caído el spinner Es que estoy nervioso Y estoy jugando con el spinner Pero hombre Que tenga ese spinner Está mal Pero que encima lo cuentes Tengo un vídeo en Twitter Y esta amiga Está jugando con él Muy bonito Me pongo el spinner Lo he visto Lo he visto Bueno Solo un jugador de B Ahora está rotando Esa STV Júpiter Por el follow Pues uno en B Dos avanzando Perdón Son dos ya Los jugadores de Movistar Riders En punto de B Limpiando sacos Con ese molotov Pasito a pasito La gente danesa Limpiando zonas Con utilidades Como me hagas la letra de canción De suavecito Me salgo Pero ya No, no, no 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 También que acababa con Bocos Que estaba intentando Recoger información 3 para 5 La eco Que parece bastante claro Que va a caer del lado de Odense Alex con la diga Él se ha hecho la baja Al final era Sobi Que nacía el refrán Del compañero Surprise después de Mason Y solo queda Tonki Tonki que no consigue Hacer ni siquiera Una de las bajas Dos jugadores de Odense Que entraban en punto de B Rondita para Odense 7 a 14 El partido que se va Y ahora sí Tenemos AWP para Alex Yo juego el carrito del Cue 30 a 11 30 a 11 en inferno Esto no es fácil de hacer No De hecho es Black El que está pagando Las kills Que está haciendo Cue De más Con ese 5 a 11 Vamos allá Vamos a ver Qué proponen Para esta Esta ronda Que es el definitivo Pide a Alex Alex se ha propuesto Asomar por medio Y llevarse a Cue Superioridad en el servidor Veis aunque va a pillar Por la espalda Sobi Con ese molo para boiler Para que nadie le saliera Timbro que hacía Baja en Dokiu Rotando y a Sparish Fury Dice Ay, 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 ay Que hemos dejado B solo Y están rotando A ver O sea Pues Sparish Fury En una posición complicada Porque seguramente Le vayan a tirar un humo ahí Y Alex que va el apoyo Bueno Alex no Se va a quedar mirando Medio Desde la zona de arco Para rotar rápidamente Black buscando referencias Para ese humo Sparish Fury Que está justo detrás Como se esburra puseando Pues al final 76 Jugadores daneses La octava para Movistar Raiders Que además consiguen salvar A W PEMO Pues que lo celebran Dos saltitos por la fuente 8 a 14 en el marcador Pues si Bastante bien esta ronda de Alex El doble fake Que les ha salido bastante bien Porque Alex que como mínimo Se ha hecho una triple Porque fue quien consiguió Esa entry Asomando la zona de medio Muy agresivo Cierto La primera He conseguido la primera Y las dos últimas Correcto Si puede ser Puede ser Bueno pues 8 a 14 Esto Esto se remonta Esto se remonta Odense que tiene Para comprar esta ronda La siguiente Incluso la siguiente Así que de momento Complicadito para Movistar Aunque agresivo Con la primera Muy bien Consiguiendo la primera Baja Importantísimo La superioridad numérica Y ya está rotando Para la zona de A Dejándose un jugador en B Mason aguantando Boiler Igual que anteriormente La bomba que todavía Está en medio Más o menos tirada Debajo de balcón Y Movistar Riders Repitiendo posiciones La verdad Yo creo que no les han pillado Todavía Uy El Wallbang Ojo ese Wallbang Que le ha dejado a 47 El AK-47 Que es muy duro Hay el timing Bueno está Alex haciendo también El crossfire Madre mía Alex super agresivo En medio Le va a asomar Muy rápido Mason Para ese retake Para volver a poner el 4 contra 3 Para conseguir la superioridad numérica Otra vez Muy rápido Los referas de Movistar Riders De momento en esta ronda DonQ rápido Con ese tiro Para acabar con Tiene que salir de ahí Dos para dos de nuevo Y Mopod que se la juega Mopod que puse al humo Mopod que le da igual todo Mopod que va a encontrar A sobre Que está muy tocado Efectivamente Y ahora si solo queda timbro Y esto que este no es cualquiera Que timbro no es cualquiera Están saliendo siempre ganadores En los encuentros En el humo Siempre que hay un humo De por medio Ganan Ellos Ha estado muy bien ahí DonQ con ese tiro Y luego cuando se intenta Escapar cuchillo en mano No ha sido capaz Y timbro para solucionar Este uno contra dos Un jugador en bomba De otro jugador en bomba De Mopod de momento Escondidito Uy cuidado que timbro Lo ha encontrado Por lo menos lo ha escuchado Va a tirar el molo Para sacarlo de ahí Uno contra dos El tirito Que no va a llegar de timbro No le ha dado tiempo Mopod que ha caído En las llamas Muy importante Para Odense Esa baja Porque la economía De Movistar Raiders Es bastante precaria Y como comentábamos Odense que va a poder Volver a comprar En esta ronda Y bueno La siguiente van a poder Forzar como mucho Pero claro Lo que comentábamos La compra de Movistar Raiders Que sigue siendo forzada Tras forzada Están teniendo Muchísimas bajas En este lado En estas dos últimas rondas Se han sobrevido Dos jugadores en el anterior Y un jugador en este Y ahí va la piña Y ahora Viendo las armas Viendo las armas ¿Tú quién dirías Que ha ganado la ronda? Claro Viendo las armas Y viendo las utilidades Eres a Alex Emporio del Follow Venga Vamos a poder Mira aquí 14 Si llegamos a dobles dígitos Esto Uf Pues timbro que tenía El pixel Spanish Fury Que ha caído Por curioso Como me gusta a mí decir Me gusta a mí Y a mucha gente La verdad que Hay que aprender Sostor Wallbang Se cachi Todos De hecho ahí viene Otro Wallbang No ha conseguido impactar ¿Cómo puede ser? Vale Pues timbro que hace Otra baja en DonQ Aún así La bomba todavía está En medio Es Alex El que va a quedarse Aguantando Ve dos jugadores en A Juntitos Posición más extraña Los dos jugadores juntos Hola Sergio Y parece que es Ya en A Pues se llegan hacia larga Se está intentando Buscar un poquito Despistar El tener dos jugadores juntos El matar a uno Y no esperar que haya otro ¿Van a meter hacia CT? ¿Van a ir hacia B? No pues no La bomba a atacar va a seguir A Están atacando por los dos lados Muy peligroso Para los CTs Mopoz que cae Mason intentando solucionar La papeleta Porque es el único Que está ahí Mason intentando hacer la doble No ha podido Ya solo queda Alex En un uno contra cuatro Alex que va a tener que salvar Es M4 Pues si Poco más Poco más que decir De esta ronda Han ido poquito a poquito Ganando todos Los enfrentamientos Y han entrado Sin Sin tener que utilizar Mucha táctica Básicamente ganando Los uno contra uno Alex intentando hacer Algún exit Que es bastante importante Sabiendo que además Será la última compra de Odense Aunque ahora con esta victoria Y algún drop Pues van a poder comprar Perfectamente Odense Que va a meter La decimoquinta Metiendo en serio Los problemas A Movistar Raiders Que se va a quedar Atrás en la novena Y Raiders Que solo va a cobrar 1400 Con lo cual Están en la más robina absoluta El que más va a tener 2900 2900 Perdón Alex que va a conseguir Salvar ese M4 Sin ningún problema Los jugadores de Odense Y es por muy alejados De él Y punto de partido Para Odense Este Y los 6 siguientes Pues si Tenemos M4 Decetas Muy complicado Que esto salga adelante Vamos a ver si intentan Sorprender de alguna manera Simple y llenamente Buscan Guardar el pixel En alguna posición Favorable para ellos A ver Saleco para todos Tenemos 3B 2A Perdón 2B 3A La defensa Por el momento Es bastante estándar Y ganando terreno en B Donde está avanzando También la bomba Utilidades Molos Granadas Flashes Gastando todo El combinado Danes 4 molotov Solamente para tomar banana Espectacular Si si Despliegue de utilidades Tremendo Y al final Hay cambio de decisión Se va a quedar aguantando Roeg La zona de banana Intentando que nadie Sea demasiado curioso Como en anterior Rondas Y tomando medio Black con la bomba Para tirarla debajo De Y nuevamente Toma un casto de A Todas las Casi todas las rondas Están tomando un casto de A Y además entrando Con el cuchillo Esa calle Por el follow Vamos a ver Ese fuego Me parece que te lo van a apagar Rápido Quedan 48 segundos Spanish Fury Bastante agresivo En B Buscando el pixel Que en cuanto entre alguien Poder pegar el tiro Tres para defender Punto de A Ronda importantísima Es punto de partido Para Odense Por de casa Que ya está Pusiendo por el pasillo No Está que si avanzo Que si no 30 segundos Vamos a ver si no Le sale caro Mopoz Que va a tirar el humo Muy listo Para que no crucen De hecho se va a meter A punto Donkyu Que llega al rescate Con la deagle Y ya tenemos A cuatro jugadores De los Raiders En la zona de A Se voy a hacer un B Pues Mopoz Que ha hecho la primera baja No han visto bomba Parece ser Porque están dudando Sobre si volverá a B O no Se le dice Que está intentando La 13-14 Pues que acaba por Mopoz Sobi también Mopoz con esa deagle Recogen el 4 del suelo No consigue la primera baja Y solo queda Spanish Fury En un uno contra cuatro Complicadísimo Para el jugador español Punto de partido Para Odense Que consigue meter La ronda 16 Movistar Raiders En este primer partido oficial Que cae derrotado Al telecombinado danés Con bandera italiana Hay que